Una joven decidió acudir a su ceremonia de grabación con chanclas tipo crocs y su calzado llamó la atención, ya que la mayoría de sus compañeras llevaban zapatos de tacón, por lo que otra usuaria decidió grabarla y compartir a través de TikTok este momento. ¡Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso! El clip se volvió viral en la plataforma, donde los internautas, más que burlarse de la joven, la defendieron, pues mencionaron que lo más importante era que se había graduado y poco importaba la vestimenta que llevaba puesta. Debido a los miles de comentarios a favor de la graduada, la usuaria de TikTok decidió pasar el video a privado y actualmente solamente lo pueden ver sus seguidores. En TikTok todo puede volverse viral, e incluso el calzado, por lo que esta no es la primera vez que los zapatos de alguien llama la atención de los usuarios. Hace unos meses también se volvió viral un clip en donde una joven estudiante se le derritió su zapato escolar debido a las altas temperaturas de calor. Nosotras bien desesperadas por el calor de la escuela, ¿hasta qué? Se le derritió el zapato. ¡Gracias!